Tomar decisiones exitosas como líder Proceso de pensamiento crítico y juicio clínico de enfermería Profesora María Cárdenas de Rolón Objetivo Definir los conceptos del líder y cuáles son sus características del estilo de liderazgo en enfermería Aclarar el uso de pensamiento crítico y juicio clínico Reunir, recopilar y analizar situaciones para la toma de decisiones correcta Introducción El trabajo implica en tomar decisiones exitosas como líder utilizando el pensamiento crítico y el juicio clínico de enfermería Durante la toma de decisiones debemos ser cautelosos Debemos conocer la definición exacta en la toma de decisiones Gerencia Es responsable de dirigir y coordinar las actividades de una empresa organización o institución o grupo de empleados El liderazgo transformacional Es un estilo de liderazgo en el que un líder alienta, inspira y motiva a los empleados a innovar y crear cambios que ayudará a crecer y dar forma a los empleados de los empleados. El pensamiento críticos El pensamiento crítico ayuda a jugar un papel importante que nos permite pensar y analizar situaciones conscientes e inconscientes Juicio clínico. Es todos los procesos cognitivos empleados por la enfermera, médicos y otros profesionales de la salud para analizar casos clínicos o condiciones de salud. Toma de decisiones. Es un método que consiste en recopilar información y evaluar alternativas antes de tomar una decisión final. Proceso de enfermería. Es un instrumento para utilizar la mejor evidencia disponible para guiar su atención y promover cómo funciona el cuerpo humano y responde a la salud y la enfermedad. Proceso de enfermería. Proceso de enfermería. Proceso de enfermería. Proceso de enfermería. Tiene cinco fases y una de ellas, la primera, es valoración. Y en valoración se compone de tres datos importantes y una de ellas es datos personales, datos subjetivos y datos objetivos. Subjetivos es lo que dice el paciente y objetivo lo que el equipo que nosotros utilizamos y valoramos para concluir esa fase. Luego que determinamos el pez, que se abrevió de la siguiente manera en el diagnóstico, se llama problema, etiología y signos y síntomas, en donde podemos verla, utilizar el libro de Nanda en diagnóstico. Y de ahí, para poder establecer una planeación, es necesario para los resultados esperados y intervenciones. En los resultados e intervenciones podemos estandarizar el libro que utilizamos nosotros en NOC, que son los objetivos y NIC intervenciones. Y eso pues me ayuda a representar en el cuidado esperado o específico para yo poder ejecutar. Ejecutar y luego de ejecutar esto verificando, ¿verdad? En las aplicaciones que yo voy a estar realizando al paciente y voy mirando, verificando los resultados para poder escribir, verlo en la evaluación, verlo en la evaluación, en la fase de evaluación y anotar todas aquellas áreas donde se ha recuperado el paciente, esto para darle de alta o sigue empeorando en otras cosas y podemos, ¿verdad? Poder intervenir esto realizando una auto evaluación de nuevo para poder llegar a la conclusión y tomar la decisión correcta. ¿Cómo lo vamos a transmitir esa valiosa información de forma correcta? Aclarar nuestro pensamiento crítico y en última instancia el juicio clínico con 10 consejos útiles para la toma de decisiones. Número 1. Un método que consiste en recopilar la información y evaluar alternativas antes de tomar una decisión final. Número 2. Debemos comprender y abordar esta situación para resolver y salvar vidas o solucionar un problema específico. Y mejorar la calidad de las condiciones de producción y mejorar la calidad de las condiciones de producción. Las decisiones irracionales cuestan vida. Número 3. Debo reunir toda la información para poder respaldar el problema o obstáculo para las metas u objetivos. Número 4. Número 4. Proceso de soluciones a problemas. Selecciono fortaleza donde me puede caer lluvia de idea. Mantener fluyendo la discusión. Escribe la idea en un tablero. Número 5. O votación ponderada. Debilidades. Debo evitar todas las críticas, eliminar causas y recuerde que una idea salvajemente puede desencadenar una solución creativa y factible a un problema. Número 5. Debo buscar alternativas o analizar al reunir toda la información que lo ayudará a tomar la decisión o acción correcta. Número 6. El líder transformacional es más utilizado en la toma de decisiones en el modelo racional. Modelo intuitivo, modelo racional limitada, modelo retrospectiva y modelo de reconocimiento. Debemos informar al líder sobre la mejor alternativa escogida. Número 6. Increar un plan del proyecto coincida con su decisión, luego asignar la tarea a su equipo, iluminar el plan utilizando el árbol de decisiones, matriz de decisiones, Diagrama, infografía comparativa, forzalezas y debilidades. Número 8. Un líder significa no solo asumir más responsabilidades, debe dar ejemplo y unir a su equipo, aprender las habilidades para ver los eventos desde diferentes ángulos, estar dispuesto a comprender que existen diferentes interpretaciones de una situación, es la clave para lograr sus objetivos mientras realiza su visión. Número 9. Utilizar las habilidades de pensamiento crítico y juicio clínico. Para elegir la opción más probable incluyen la creación de grupos, el cuestionamiento, la resolución de problemas, a través de análisis y la comunicación, es lo que nos ayuda a tomar la decisión correcta. Número 10. Contribuir e enriquecer el conocimiento en tanto a su componente teórico como práctico. Aprender a tomar decisiones puede ser muy importante porque tenemos que usar todo el tiempo. A veces la vida nos presenta mayores o menores dificultades desde un punto de vista consciente y responsable. Conclusión, eventualmente aprendí a tomar decisiones responsables como líder y saber siempre cómo resolver problemas tanto dentro como fuera de la organización. También me ayudó mucho a encontrar información completa, analizar todos los archivos y seleccionar posibles problemas o soluciones antes de tomar una decisión. Luego, como líder, tengo que comunicar los resultados finales al equipo de la toma de decisiones. Hoy en día, vemos a los enfermeros actuando sobre la toma de decisiones basado en la evaluación clínica del cliente. Debemos reflexionar sobre lo que he aprendido, lo que puedo mejorar o tomar nuevas decisiones aceptadas para un futuro mejor. Por referencias.